Esto es lo que va a pasar. Ya no le vamos a hablar a Edie. ¿Cómo que vamos? Digo vamos porque me traicionó a mí. Ustedes son mis amigas, van a apoyarme y eso hacen las amigas. ¿Y apoyo para ti quiere decir actuar como adolescentes? No puedo creer que esto no las enfurezca. Antes de poner sus ojos en Carlos, salía con tu exesposo y Mike. ¿Sí? ¿Y sabes a quién culpo? Culpo a Carl y a Mike. ¿Por qué nadie se enoja con los hombres? La verdad es que ellos siempre se salen con la suya. Son despreciables. Bueno, volviendo a Edie, no me siento cómoda con esto del complot. Ah, sí. Porque yo no estaba cómoda estando de tu lado cuando discutías con Patty Monroe sobre el límite de la cerca de atrás, pero lo hice. Ay, Gaby, eso no es justo. ¿Sabes que a Patty a nadie le caía bien? Óyeme, shh. No me hagan hablar de lo que he hecho por ustedes, ¿de acuerdo? Sigo boicoteando a la señora Kim porque te lastimó con la depilación del bikini. ¿Qué pesadilla? ¿Te lastimaron ahí, Susan? Luego te lo enseña. El punto es que las amigas comparten más que rumores y almuerzos. Así es, con las enemigas también están conmigo, ¿o no? Claro que estamos contigo. En adelante seremos frías con Edie. No, no. No solo frías. La quiero congelada de pies a cabeza, ¿entienden?